Autoridades penales finalmente hoy obtuvieron, giraron una orden de aprehensión en contra de Cruz N. Él es un elemento, un agente del grupo de reacción sureste que el fin de semana antepasado ultimó a balazos a una persona, a un hombre ahí en la colonia Topo Chico. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es donde seguirán generando avances importantes al respecto. Los hechos ocurrieron la semana pasada al exterior de un taller ubicado cerca del cruce de Urdiñola con paseo de la reforma en el mencionado sector. Ahí, Luis Ernesto Guzmán fue asesinado de varios tiros por el policía que presuntamente fue contratado por una mujer para que atacara a la víctima por la supuesta disputa de una herencia. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.